Teodoro Berrú Zurita Representando a gobiernos regionales, unidades ejecutoras y hasta empresas proveedoras del estado donde nunca trabajó. A mí me encuentran donde hay conflictos. Aquí lo pongo en mi cenit para poder tener la seguridad del Cosma, la seguridad de mi Pachamama. ¿Quién es Teodoro Berrú Zurita, este supuesto chamán y autodenominado representante de los pueblos originarios andinos y amazónicos del Perú? ¿Será solo un folclórico personaje con aspiraciones políticas? ¿O acaso un poderoso asesor en las sombras de la presidenta Dina Boluarte con demasiadas influencias en las altas esferas del gobierno? Esta noche en Contracorriente, la historia de Teodoro Berrú, el amigo y consejero espiritual de la presidenta, quien se pasea como Pedro en su casa por los despachos de altos funcionarios públicos, representando a gobiernos regionales, unidades ejecutoras y hasta empresas proveedoras del estado donde nunca trabajó. Además, el misterioso archivamiento de una grave denuncia en su contra por lesiones hacia su expareja, hoy funcionaria de una importante empresa estatal, quien niega conocerlo y lo protege con su silencio. Yo tengo 20 años en gestión pública, he estado como asesor del presidente del Consejo Regional, Teodoro Guaraca, de Lima, dos años, coordinador de lo que es el enlace, tres años, gestor público en la municipal de Lima, más de ocho años, he sido jefe de relaciones públicas de independencia, he sido director de comunicaciones de la mujer de Comas, he sido director de servicios sociales de San Juan de Revencia, llegué a ser asesor de alcaldía. Como él mismo asegura, sin título ni formación académica de ninguna clase, Teodoro Berrú ha conseguido ocupar cargos públicos de diversa índole, tanto en Lima como en regiones. Su último trabajo para el Estado, del que existe registro, fue en el Ministerio de Cultura en 2017, donde brindó el servicio de asistencia en interculturalidad, con una orden de servicio por 3.000 soles. Antes de su empleo en el Ministerio de Cultura, registra tres órdenes de servicio por 10.500 soles, por labores de seguimiento y coordinación de actividades administrativas en el gobierno regional de Huancabelica en el año 2015. ¿Será acaso el poder oculto de este chamán ocupar puestos en el Estado sin tener la formación académica requerida? Tanto se van a gloria de su suerte, que incluso bromea con ello entre sus amistades. Yo les digo que yo soy CPC en forma de broma, CPC, o sea, muchos dicen en cuanto a lo público colegiado, les digo, no, yo soy casi primaria completa, pero tengo la experiencia suficiente donde he desarrollado todas mis apiencias, mi experiencia, mi conocimiento y yo. Pero más allá de lo que presume, resulta por lo menos preocupante y sospechoso el poder que ha alcanzado este personaje natural de Morropón, Piura, especialmente en los últimos tres años, desde que Perú Libre llegó al gobierno, con Pedro Castillo en un inicio y hoy con Boluarte. Y es que, aunque hoy no ocupa ningún puesto en el Estado, Berro estuvo voceado al inicio del régimen castillista como ministro de Cultura en el gabinete vellido. Finalmente, fue Ciro Galvez el elegido, pero la propia prensa izquierdista tuvo al chamán como posibilidad. Yo no me gusta hablar de lo que yo hago, la gente habla de lo que yo hago. Como usted sabe, yo tengo enemigos, pero también más tengo amigos. Gente que reconoce mi labor y también, oye, ¿tú eras propuesto para ministro de Cultura? Sí, efectivamente. Su amplia experiencia, sus contactos, pero especialmente su amistad con Dina Boluarte, le han abierto las puertas de importantes despachos a este personaje, que se autodenomina maestro de algo que llama la cosmogonía andino-amazónica. Desde el segundo semestre del 2021, es decir, después de la toma de mando de Pedro Castillo, Teo Berrú registra más de 30 visitas a organismos del Estado, siendo las más recurrentes los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Justicia, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo, Cultura y Vivienda. También ha visitado un par de veces el Congreso, CEDAPAL y, como él mismo admite, algunas embajadas, casi siempre en representación de organismos públicos como gobiernos regionales, municipios, gremios y hasta una unidad ejecutora como el programa agro-rural. Me sorprenden esas calumnias. No son calumnias, es información pública, señor Berrú. Yo he hecho una gestión a pedido del gobierno nacional de Ucayali a Don Noren, a Don Noren y nadie me va a fingir que yo pueda hacer una gestión pública, gestión pública, tanto privada como pública. ¿Qué otros gobiernos regionales ha apoyado usted? A nadie más, a nadie más. También he ido a algunas embajadas, por si acaso, a hacer gestiones de diplomacia. Como si realmente tuviera el poder de la clarividencia, Teo Berrú se comunicó con nosotros para pedirnos que no lo acosemos. Esto después de que visitáramos un par de inmuebles, uno en el que supuestamente nunca habitó. Y otro en el que no tienen muy buen recuerdo de él. 15 años atrás solamente vivió dos meses, tres meses. En esa posición, él hizo uso de unos, de unos, este, recibo de luz. Se aprovechó y cambió su DNI. Porque él quería hacer, este, postura acá como regidor de la Municipalidad de Independencia. Ah, ya. De esa fecha, nosotros lo hemos anulado. Son 15 años que ha pasado. Claro. Y siguen llegando notificaciones acá ya. El dueño del inmueble donde Berrú alquiló un cuarto hace ya varios años y que registró como su domicilio en su DNI. Señala que con cierta frecuencia le llegan notificaciones por diversos motivos. Principalmente por incumplimiento con el pago de alimentos y violencia familiar. La última que hubiera sido hace dos meses, tres meses, cuando salió el escándalo de la televisión, que salió que era asesora de vino a Maguarte y de esas cosas, ¿no? Y ahí ya no, pero no vino con ese, con ese ángel, sino vino con el trato de la familia. Violencia familiar, o más bien violencia de género, como la que refiere la denuncia hoy archivada, hecha por la abogada Jessica Giovanna Silva Napuche, el pasado 2 de febrero del 2022. Fecha en la que habría sido agredida por Berrú dentro de su negocio, el restaurante de comida regional Pachamama, en el cercado de Lima. A fin de aclarar lo que pasó aquel día, llamamos a Jessica Silva, quien según la denuncia era pareja de Berrú por aquellos días y hasta habría estado embarazada. Sin embargo, esto fue lo que ella nos respondió. Pero aparece una denuncia policial contra el señor Teodoro Berrú. Sí, pero ese tema ya se aclaró en su momento y ya no hay nada que hablar de ese tema. ¿Usted es pareja de él? ¿Sigue siendo su pareja? No, no soy pareja. Porque acá figura como que su pareja, bueno, o fue su pareja incluso... Y no lo conozco tampoco. ¿Y entonces cómo? Sí tengo conocimiento porque yo fui la abogada de la parte de denunciadas. Pero le digo que ese tema ya está archivado y no hay nada que hablar de ese tema. O sea, usted no lo denunció por agresión a usted, sino usted fue abogada de la persona agredida, en todo caso. Así es, hay una confusión. Eso es todo. Ahorita usted se reunió. No hay nada que decir. Gracias. Este es el certificado médico legal practicado a Jessica Giovanna Silva Napuche, el cual concluye que presenta huellas de lesiones traumáticas recientes. Este documento desmiente por completo la versión dada vía telefónica. Lo cierto es que la respuesta de Jessica Silva a nuestra llamada y el hecho de que Berrú fuese quien nos llamara luego de unas horas, deja muchas sospechas. Tantas como la visita que el chamán realizó a Cedapal el 18 de enero de este año, donde quedó registrado como emisario de la empresa proveedora del estado Delta Supply Inc. e IRL. ¿Cómo se relaciona esta visita con la denuncia de Jessica Silva? Pues resulta que poco después, el 17 de abril, ella fue contratada por Cedapal en la jefatura del equipo de Administración Sur. Coincidencia. Yo no conozco a ninguna empresa del Delta Supply. Me sorprenden esas calumnias. No son calumnias, es información pública, señor Berrú. Para el penalista Luis Lamaspuccio, que un personaje como Berrú tenga las puertas abiertas a importantes entidades, aprovechando sus conexiones con las esferas más altas del gobierno, amerita por lo menos una investigación de oficio por parte de las autoridades. Lo que sucede acá es que hay una cantidad bastante significativa de visitas. Llama poderosamente la atención para saber a ciencias ciertas por qué razones se visitó. Lo mínimo que correspondería es que el Ministerio Público iniciara una indagación. Personajes como Teo Berrú parecen ser moneda común en el gobierno de turno, siempre buscando aprovechar sus conexiones, sus amistades y cercanías con el poder. Por lo visto, hay muchos misterios detrás de este chamán, que no parece haber logrado aún su propósito. Yo no represento ministerios, yo no soy representante. Los representantes de los ministerios son los ministros. Yo no soy ministro todavía. Bueno, ahí está, ¿no? Supuestamente iban a cambiar, ¿no? Este gobierno iba a ser mejor que el anterior. Y la verdad que pensábamos que en el gobierno de Pedro Castillo se habían registrado los casos más hilarantes de personajes pintorescos y estraflarios. Pero la verdad es que con este pata ya hemos dado un paso más allá. Hacemos una última mención antes de culminar. ¿Escuchas una cosa por otra? ¿Subes el volumen de la radio o televisión? Audifon tiene la solución. El primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana. Fabricamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y están listos en 48 horas. Audifon está en Lima y las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Ahora sí, como es costumbre, le damos pase a edición especial con Diego Acuña. Hasta la próxima, si Dios quiere.